¡Gracias! 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 lo que tengo visto en mi vida, por eso puedo escalar, también en la recompensa, quizás no voy a llorar de un rol, lo que tengo visto en mi vida, por eso puedo escalar, oh sí, oh sí. Buen señor, que así se nos recuerda de Cusimisor, no hay más gente, muchas veces estás en el Padreón, y así nos vemos, no sé, 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 no sé. Buen señor, y el pueblo es el pueblo. Buen Jesús, Buen Dios, y el pueblo, y el pueblo, orando a nuestro Dios.